Hola, bienvenidos, vamos a ver cómo los archivos de Google Key tanto de forma individual me refiero a cada nota por separado las notas que nos interesen en concreto o cómo tener todo junto, digamos, un archivo con todo nuestro Google Key primero vamos a ver esto último, para ello hay que ir a esta página, la cual ahora mismo voy a copiar para luego pegar en la descripción del vídeo vais ahí, pulsáis os llevará aquí le dais a desmarcar todo ahora tenemos que buscar Google Key aquí lo tenemos, vamos a pulsar para marcar la casilla bajamos, 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 bajamos siguiente paso aquí recomiendo el archivo más grande vamos a crear exportación vamos a descargar recomiendo extraer esta es la carpeta extraída aquí tenemos la nota de audio la imagen que tenía para las notas de texto es un poco historia porque no todos los programas lo abren yo para el HTML utilizo Excel simplemente arrastrando ya puedo disponer del texto en teoría en teoría esta nota en HTML y esta en JSON son las mismas solo que en diferentes formatos a ver si investigo el programa adecuado para abrirlo bueno pues esto es todo en cuanto al modo de exportar todo junto ahora vamos a ver cómo se descarga individualmente así que vamos allá en Android se hace de la siguiente manera vamos a dividirlo bueno tenemos tres tipos de archivos que se me ocurren a mí ahora mismo los audio lo único que podemos hacer es entrar en el audio darle aquí a los tres puntitos dispuestos en forma vertical darle a enviar elegir primero enviar a través de otras aplicaciones y sería enviarla a alguna que nos deje luego posteriormente guardar en nuestro dispositivo de forma local por poner un ejemplo mi preferida Telegram te deja luego una vez que lo enviamos a Telegram lo podemos guardar en nuestro móvil lo envío a este canal que me he quedado para hacer pruebas en este caso con Telegram darle a los tres puntitos y guardar en descarga y se guardaría donde tengamos nuestra carpeta de archivos de Telegram o de download eso ya depende de cada aplicación si me paro a ver los detalles de cada una ya no acabamos nunca con las imágenes lo mismo solo nos queda enviar elegir una aplicación que nos permita posteriormente guardar en nuestro dispositivo a mi me gusta el Snapsy lo cargo aquí hago alguna modificación o si no pues le doy a listo después me voy a mi archivo o la aplicación que tenga por defecto en mi dispositivo y debería de aparecer para el texto lo que recomiendo es primero quitar las casillas de verificación que se hace aquí los tres puntitos otra vez ocultar casillas de verificación y copiar como cualquier otro texto sería seleccionar todo copiar ir a cualquier procesador de texto pegar y guardar por ejemplo en Word así sería ahora vamos a la versión de PC más fácil es con el texto no tiene misterio la versión de escritorio señalamos pulsamos botón derecho y copiar con las imágenes es igual pulsamos botón derecho guardar imagen como y guardamos con los audios sí que tiene un poquito de más trampa y deberían de mejorarlo porque no es tan intuitivo tenemos que abrir la nota primero pulsando y luego además darle a reproducir hasta que no le demos a reproducir no nos va a salir la opción de descargar el audio damos a descargar audio seleccionamos bueno en este caso se descarga directamente aquí lo tenemos aquí lo tenemos bueno pues eso es todo lo que yo quería contar lo más importante acerca de lo que es el almacenamiento de los datos que subimos a Google Keep y cómo recuperarlos un saludo y hasta pronto un saludo